El plan es un plan nacional que impacta en 12 provincias del país, una de ellas es Santiago del Estero, y como bien dice el nombre EÑA, quiere decir embarazo no intencional en la adolescencia, y lo que buscamos es la prevención del mismo. La provincia entra dentro de este plan dado que tiene una tasa de índice muy alto en cuanto a embarazos adolescentes, y está funcionando desde el año 2018. A su vez nos encontramos bajo la órbita del Ministerio de Salud, y específicamente en la Dirección Materno-Infanto-Juvenil. ¿Y cuáles son las actividades que tiene el plan EÑA actualmente? Bueno, nuestro rol dentro del plan EÑA es ser asesores en salud integral. Estas asesorías se llevan a cabo dentro de las escuelas, cada asesor, aquí contamos, dentro de la provincia son 60 asesores interdisciplinarios, tenemos dentro de la rama de las ciencias sociales, hay sociólogos, educadores para la salud, hay licenciados en psicología, hay obstetras, hay abogados. Lo que hacemos nosotros es una asesoría en salud integral. ¿Qué es la asesoría? Les voy a explicar para que se entienda. La asesoría es un espacio confidencial, seguro, en donde los y los adolescentes se van a acercar de manera voluntaria a expresar sus emociones, a preguntar, a informarse, y de esta manera nosotros poder brindarle así una salud integral. ¿Por qué? Porque los asesores dentro de las escuelas, de las instituciones educativas, somos el puente, el acceso a la salud. Digamos que nosotros lo que hacemos es, en definitiva, garantizarles a ellos su derecho y el acceso a la salud. Cada asesor tiene asignadas instituciones educativas, que son escuelas secundarias públicas, y a su vez también se encuentran asociados centros de salud. El plan está cubriendo lo que es Capital, Banda, Chobles y Riondo. En su totalidad se encuentran cubriendo 175 escuelas educativas y 60 centros de salud. La idea también, a su vez, del trabajo, es que cada asesor que se encuentran en las escuelas puedan generar turnos protegidos a los adolescentes en los centros de salud, ¿sí? ¿Asociados? En los centros de salud asociados o en centros de salud que podamos contar con otros asesores, porque muchas veces los centros de salud no cuentan con una amplia gama de especializaciones, entonces necesitamos derivar a otro centro de salud en donde estos adolescentes a su vez se van a encontrar también con otro asesor o asesora. ¿Cuáles son las problemáticas que más han aparecido a través de estos encuentros con los estudiantes? Bueno, hay diversas problemáticas, hay muchas demandas de los y las adolescentes. Desde que se ha implementado el plan y desde nuestra experiencia, se ha visto mucho abuso sexual, se ha visto mucha violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia entre pares, y sobre todo recibimos muchas consultas sobre métodos anticonceptivos, sobre los cuidados, sobre información sobre el cuidado de la salud integral y reproductiva. Y desde la implementación de este plan aquí en la provincia, ¿cómo han notado la participación de las y los adolescentes? Este espacio dentro de la institución educativa ha sido un espacio que se ha ido creando y ha ido evolucionando. Hoy por hoy se ve los frutos en esos espacios donde los adolescentes se han apropiado de ese espacio que es confidencial, que es seguro, en donde ellos saben que cuentan y confían en su figura del asesor, y tienen además nuestro contacto, nos envían mensajes por WhatsApp, nos piden turnos protegidos, como comentaba recién Ivana, que son los turnos, por ejemplo, a un especialista que necesiten alguna intervención o una consulta sobre alguna especialidad. Por suerte se ven los frutos, los adolescentes participan muchísimo, y las familias también, también con consultas, también pidiendo información, y se ve la participación activa, por suerte. ¿Y el trabajo durante este contexto de pandemia, cómo se ha dado? Bueno, a partir de marzo, con la paralización de las asistencias a clases, hemos tenido que pensar un plan de contingencia, ¿no? Cómo llevar a cabo estos espacios de asesoría, y qué mejor idea que hemos tenido que sea a través de asesorías virtuales, ¿no? Lo que se ha hecho en principio es crear una fanpage a través de la red social Facebook, que se llama Adolescentes de Santiago del Estero, tenemos un Instagram también, Adolescentes de Santiago del Estero, en donde se brinda información, en donde se brindan acciones de sensibilización, en donde están los contactos de los asesores. En cuanto a la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, ¿cómo articula el trabajo del Plan EÑA? ¿Cómo se articula con la aplicación de esta ley, de la ESI? La base fundamental en sí del Plan EÑA es la educación sexual integral, ¿sí? En este plan se encuentra articulado por tres ministerios, ¿sí? Que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Educación. Aquí el que juega un papel muy importante, al igual que las asesorías y demás también, para la articulación de la educación sexual integral, es el Ministerio de Educación, ¿sí? Porque el Ministerio de Educación se encarga de contratar profesionales, quienes van a ser los que van a capacitar a los docentes de las instituciones educativas, en las cuales se encuentran impactadas por el plan, ¿sí? Entonces, estos profesionales capacitan a los docentes, quienes los docentes luego van a ser transmisores de esta educación sexual integral hacia los adolescentes, y a su vez van a ser facilitadores de que los adolescentes puedan llegar a las asesorías, ¿sí? Porque así como nosotros impactamos como asesores en 175 instituciones educativas, también impactan lo que son los acompañantes pedagógicos para capacitar a los docentes. Lo que también podemos agregar a la nota es que, desde que se implementa el plan en la provincia, se ha bajado un 4% aproximadamente la tasa de embarazo adolescente, y que eso es un gran logro, la verdad, porque, bueno, como dice el plan, este plan tiene tres pilares fundamentales, ¿sí? En el cual nosotros estamos sustentados, uno de ellos es el acceso a la información y a la educación sexual integral para que las y los adolescentes puedan tomar decisiones sobre su sexualidad, ¿sí? Otro de los pilares es el acceso a la salud y a la contención en los centros de salud donde a los y las adolescentes se les facilita información y puedan sacarse todas sus dudas, y también el acceso a la canasta básica de métodos anticonceptivos. Desde el plan se pone énfasis en estos métodos anticonceptivos de larga duración también, como son el implante subdérmico, el DIU y el SIU, dado que las adolescentes a partir de los 13 años pueden acceder a los métodos anticonceptivos que decidan sin el consentimiento de un mayor. Bueno, muchas gracias, chicas, por esta comunicación. Gracias a vos. Muchas gracias a vos, Anabel, por brindarnos el espacio y saludos a todos. Saludos a todas.